¡Nakama ya estamos aquí! ¡Arrancamos por fin One Piece 1086! ¡Ah! ¡Muy buenas Nakamasuelis! ¿Hype hoy? Nada, ¿qué va, Triven? Para nada, para nada, yo estoy muy tranquilo, ¿no lo ves? ¿No ves que estoy totalmente tranquilo? ¡Ah! No tengo ningún puto spoiler, desde que activé el hack de observación hace más de un año, rara veces cuando me como de spoiler. Solamente por suscribiros, ya entráis en el sorteito de la figura del mes, que es Don Quijote do Flamingo. Si llegamos a 500 Nakamas, se duplica el sorteo y un segundo ganador se llevará estas dos joyitas. ¡Hostia! Sabía que había un color spread, pero no sabía que había por... La quiero. La quiero y la voy a tener. La quiero y la voy a tener. O sea, esto Nakamas va para sorteo, ¿eh? Vamos a ver el coloreado, ¿vale? No rain, no rainbow. Ah, no rain, no rainbow. Vale, vale, lo había leído en el rollo japonés. No lluvia, no arcoiris. Pero había entendido... No rain, no rainbow. No lluvia, no arcoiris. ¿Eso querrá decir algo Oda? ¿Querrá decir algo rollo sin catástrofes no se llega a lo bonito o algo así? Vamos a ver cómo se llama el capítulo 1086. El capítulo con el que Oda nos deja un mesecito. La verdad, sobre el asesinado... ¿Cómo se llama el capítulo? Aquí, el Gorosei. Bueno, no se le ha currado mucho Oda, pero igual vemos los poderes del Gorosei. No lo creo, ¿eh? Yo creo que Oda todavía quiere esconder un poquito los poderes, pero veremos a ver qué pasa. La verdad, sobre el asesinato del Rey Cobra ha sido silenciada. Tras el término del leveling. Vale, hay un plano así general de Mare y Joa. Muy bonito Mare y Joa. Precioso, Mare y Joa. ¿Quién pudiera vivir ahí? ¿Qué pasará ahora que ha terminado el leveling? ¿Alguien podría decirme si ha visto a la princesa de Arabasta, Bibi? ¿Dónde...? Mira, todos buscando, ¿eh? Todos los de... todos los de... claro, todos los de Arabasta. ¿Dónde está el rey? Que no se dan cuenta que está muy enfermo. Ay, qué pobres, me da mucha pena, ¿eh? Sobre todo Pel. Si hubiera muerto no se hubiera... se estaría ahorrando este disgusto. Mientras tanto, todos los reyes que asistieron se marchan, pero llevando en su barco a ciertos polizones. Oye, ¿a qué país pertenece este barco? Al reino de Aegis. Vamos, con Morgans. Estamos en un barco de Aegis. Morgans. Vale. Entiendo. Bueno, acerquen la oficina central al barco con el pretexto de una entrevista. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No puede pasar lo que acaba de pasar. Un Nakama anónimo ha regalado 25 suscripciones. No sé quién eres, Nakama. Te llamaré Im. Y si a partir de ahora algún donante anónimo que no eres tú dono también anónimamente, te llamaré Im y seguiré considerando que eres tú, ¿de acuerdo? Donante anónimo, Im. Volviendo al capítulo. Entiendo. Bueno, acerquen la oficina central al barco con el pretexto de una entrevista. Así podrán abordar conmigo sin que nadie se entere. Morgans es un grande. Morgans, aunque a veces vaya bajo el lema de que la verdad sea publicada y otras el sensacionalismo a pesar de mentir, que esa es la parte que no me gusta, por norma general Morgans lo considero un personaje increíble, pero increíble. O sea, top muy alto de personajes de One Piece. Te lo agradezco. ¿Qué va? Siempre son grandes noticias si la vida de un rey está en riesgo. Entonces, ¿qué fue lo que vio Guapol? Claro, Vivi todavía no lo sabe. Se lo digo, ¿acaso no me delatará? Lo mejor será usar su nave para huir. No sé si confiar. Ah, pero esto es Vivi. No sé si confiar. Si me delata, seguro que el CP0 vendrá a llevarme a la fuerza. Necesito que me faciliten un den de mushi para comunicarme con mi padre. Es una situación delicada. Ay, pobre Vivi, que todavía no sabe que su padre ha mochado. Y tan delicada que es la situación, pero es delicada para ti, mi niña. Está chungo el asunto, ¿eh, reina? No, espera. No debo hacerlo. El gobierno podría intervenir en la llamada. ¿Qué hago? Ojo, el CP0 buscando a Vivi. También buscando a Sabo. Mira, Spandam por aquí. Spandam ahora será uno más, supongo. Ay, mi niña. Llego el Riboni. Qué mona es, por favor. Es que le daré un abrazo. Sigo horrorizada. Barco del Reino Tallín. Bodega, Tallín. Barco del Reino Lulusia. Ojo, cuando llegue a Lulusia, espero que todo salga bien. Cuando llegue a Lulusia, espero que todo salga bien. Te va a salir redondo, Sabo. Te va a salir, vamos. Mira, no va a ser tan nada lo que va a pasar que nadie va a recordar lo que pasó en Lulusia. Para que te hagas a la idea de lo tranquilo que va a estar. Hostia, Sabo, está reventado, ¿eh? Hostia, claro. Es que Im le ha atravesado con su... No, 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 no. ¿No, no? No acaba de pasar lo que acaba de pasar. Acaba de donar 50 suscripciones. Yo lo siento, Nakamas, por interrumpir el ritmo del capítulo, pero esto no es normal. No sé si será el Im de antes o el mismo Im, pero esto es una fumada terrorífica. Muchísimas gracias, madre del amor hermoso. ¿Qué queréis? Que me dé un churra a Petrus que no hemos... O sea, no hemos ni empezado casi el capítulo. Vamos a ello, vamos a centrarnos, va, vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a centrarnos. Cuento contigo, Sabo Kum, tienes que sobrevivir. Qué grande, Sabo, qué grande, Sabo, madre mía. Y los huevos de cobra, pocos huevos se han visto tantas veces en One Piece, ¿eh? Después de eso, las noticias sobre el incidente del asesinato del rey cobra desaparecieron... Ah, y la desaparición de la princesa Vivi de Arabasta se esparcieron por todo el mundo. Aquí vemos a todos los reyes marchándose tranquilamente. O sea, el reverie se dio por finalizado. Tierra Santa de María y Joa, el tal Sabo... ¿Cómo que el tal Sabo? ¿Cómo que el tal Sabo? El tal Sabo casi salva a cobra, ha visto a Im, ha visto al Gorosei en su prime, y se ha pirado tan tranquilamente y es la mano derecha del gobierno del ejército revolucionario. Ese tal Sabo igual te da problemitas. Así que no le llames tal Sabo, chavalito. ¿Te ha quedado claro? Vamos a ver, estará... Vale, aquí no va a estar Im. En esta sala no va a estar Im. Vamos a ello. Pero están con el den de Musi. Seguramente estén hablando con Im, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Es un hombre muy afortunado y... Muy afortunado. Nadie que sepa sobre la D vive para contarlo. Pero si no ha sabido nada sobre la D, que yo sepa. Así es, me gustaría echar un vistazo a Eged, pero... Y lo va a hacer, ¿eh? Va a ir a echar el vistazo a Eged, pero ¿por qué quiere ir a Eged? Si en Eged está Luffy. No está Sabo ni nada que ver, ¿no? Pero, 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 pero... Diga, Im Zama. Dentro del castillo Pangea, habitación de las flores. Perfecto. Ya nos tenemos muy visto esta habitación y esto mola. Quiero que usen esa cosa que creó Vegapunk. El Mother Flame. Vamos a probarla. Esto es Lulusia. El Mother Flame es Lulusia. O sea, no es Lulusia. Es lo que utilizó para follarse Lulusia. Y lo creó Vegapunk. Es, es literalmente la bomba atómica que creó el puto Einstein o que ayudó a crearla para que follarse medio Japón es el paralelismo en One Piece. Vamos a ver. ¿Estás seguro que quiere que la usemos? Ni siquiera sabemos si funcionará. Ajustaremos cuentas con Eged dependiendo de los resultados del experimento, ¿vale? Podríamos poner la prueba en un bosque. En el reino de Lulusia. Ha tomado por culo, ¿eh? Pero ¿por qué exactamente? Porque aquí todavía Im se supone que no sabe que Sabo va para Lulusia, ¿no? O eso, o es todopoderoso y vio que entraba en el barco de Lulusia. Pero ahí hay mucha gente. No me importa. Entendido. Será de acuerdo a los deseos de uno de los creadores del mundo. ¿Por qué ha elegido Lulusia? Me está gustando mucho lo que estoy leyendo. Im es un tío que le da igual lo que pase con el mundo. Es un desalmado. Él quiere cumplir sus propósitos. Y el Gorosei tiene una parte de humano. Probablemente es que le tenga mucho miedo a Im. Fijaos cómo se preocupa, ¿eh? Dice, pero ahí hay mucha gente. Al igual que se arrepintieron de tener que matar a Clover. Cuando habló, cuando Clover habló del reino antiguo, que dijeron, estos sabes demasiado, se pusieron las manos en la cabeza. Así en plan, tiene que morir. ¿Sabes? Y se lo cargaron, pero apenados. Y empiezo a tener ciertas dudas, ciertas sospechas, de que el Gorosei no está del todo voluntariamente ahí. Y vamos a ver por qué Im ha elegido Lulusia. ¿Es porque está cerca? Así es. ¡Los nombres! Vamos a ver los nombres de todos, ¿no? Me ha parecido ver ahí. Me ha parecido ver que sí, ¿eh? ¡Qué guapo! Vale, vamos a leer esto, ¿vale? Y luego leemos los nombres. Como debe ser, por favor, solo indique lo que hay que hacer. Después de todo, Lulusia tiene brotes rebeldes entre su gente. Y podría servir de ejemplo para los demás. Espectacular. Si tal poder logra funcionar exitosamente, podríamos poner fin a esta larga batalla. Vamos a ver. Saturnino, Marte... Ha tomado por culo. Ha tomado... Ha tomado por culo. Ni Marte, Venus, Júpiter y su puta madre en bolas. Venga, Top Man. El hombre topo. Ethan Baron. James Hayfield. ¿Quién es este? ¿Quién es el calvo? A ver cómo se llama el calvo. Ah, el calvo se llama Elon Musk. Vale, a ver. ¿Cómo se llama el rubio joven? El rubio joven se llama... Joey Jordison. Vale. ¿El bigote es este grande? ¿Este cómo se llama? ¿Este cómo se llama? Harry Styles. Perfecto. Vale, de puta madre. Perfecto, de puta madre. Qué hijo de puta. No hay por qué acabas. No hay por qué. Sí tienen nombres de planetas. Sí son nombres de planetas. Ah, vale. O sea, Júpiter. Ah, vale. Ubenasu. ¿Dónde está Ubenasu? Aquí. Ubenasu, Venus. Venus. Vale, o sea, está traducido. Supongo que estará traducido literal o algo así. No sé. Vale, vale. Pero sí que son. Sí que son. O sea, no está Harry Styles, Elon Musk, Jordison y... Vale, 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 vale. Vale, entonces sería Saturnino, Marte, este no sé cuál será, este es Venus, este es Júpiter. Dios guerrero de la ciencia. Vale, todos son, para empezar, todos son dioses guerreros. Oda nos lo ha dejado claro. Se dan de hostias. Luchan. Confirmadísimo, vamos. Dios guerrero de la ciencia. Justo el que se dirige a Ejed. No creo que sea casualidad. Dios guerrero del medio ambiente. Dios guerrero del medio ambiente. Claro, por eso no hay contaminación en One Piece. Porque está nuestro querido Marcus Mars. Evitando la contaminación. Dios guerrero de las leyes. Dios guerrero de las finanzas, el calvo. Este está... Pues este debería ser... Bueno, claro, no va a haber un dios guerrero de la paz. Iba a decir dios guerrero de la paz. Pero claro, no puede ser un dios guerrero de la paz siendo del Gorosei y un dios guerrero. Claro. Pero quiero decir, o sea, este está basado en... En... Joder, ¿cómo se llamaba, tío? Me sale Muhammad Ali. No es Muhammad Ali. Muhammad Ali es todo lo contrario de este hombre. Me sale Muhammad Ali y Siddhartha Gautama. Gaudi. Gaudi, coño. Gandhi. Gandhi. Mahatma Gandhi. Gilipollas, Gaudi. Soy tonto. Tonto que eres tonto, quinto. Pues que sea Gandhi y sea de las finanzas es raro. Y este está dios de la agricultura. Este es el que se encarga de tener el jardín bonito. El jardín de Im. Este jardín de aquí de arriba de las flores. Se encarga de tenerlo bonito. Y una cosa más. Deseo tener a Bibi también. Mientras tanto... ¡Eh! Nuevo Marineford. El McDonald's. Vamos a ello. Hay rebeliones en el reino de Tajín. Y también en el reino de Aegis. Ojo. La marina enfrenta la abolición de Lucas y Chibukai intentando apaciguar las rebeliones. Me encanta. Pobre Akaimu. Pobre relativo. Porque él ha querido, ¿vale? Pero me encanta como Akaimu se ha pillado la peor era. Y la peor época para ser almirante de flota, tío. ¡Sí! ¡Los serofinos que quedaban! He visto el de Doflamingo y el de Crocodile. El de Moria me la pela. Pero he visto el de Doflamingo y el de Crocodile. La marina enfrenta la abolición de Lucas y Chibukai intentando apaciguar las rebeliones que se han suscitado entre algunos de los países miembros. Utilizar a las nuevas Fuerzas Armadas. Bueno, sin embargo, fue un buen pretexto para utilizar a las Fuerzas Armadas. Veamos. ¡Me encanta! Dios, el serafín de Crocodile. ¡Cásate conmigo! El de Doflamingo me encanta. Anda igual que Doflamingo. O sea, el serafín de Crocodile anda... O sea, de Doflamingo anda igual que Dofi. Es espectacular. ¡Qué guapo! Yo me caso con el de Crocodile, me lo pido. Me la pela. Me parece más guapo que incluso el de Mihawk. O sea, míralo con los pelitos ahí. Este, vamos... Este en clase va a ser un folletis. Llegué al reino de Lulusha como un polizón. ¡Está! ¡Está! ¡Eh! ¡Volvemos al presente! ¡Volvemos al presente, Nakamas! Ahora es cuando se puede quedar muy tocho el asunto. Llegué al reino de Lulusha como un polizón. Me asombró lo que la gente estaba haciendo. Pues había una rebelión en la que capturaron al rey Sekki y la princesa Komane. Esto ya lo sabíamos. Fui bien recibido por todos. Entonces vi por primera vez el periódico donde aparecía como el asesino de reyes. Toma ahí. Nuevo mote pasavo. Ha pasado de ser el emperador de las llamas al asesino de reyes. A chuparla. Mucho texto. Me gusta. Esto sigue siendo Sabo quien habla, ¿eh? Como era de esperarse, fui tratado como un héroe. Y a pesar de que quería decir la verdad, tuve que morderme la lengua para no hacerlo. Porque mi deber como revolucionario estaba primero. Pero, influenciados por Betty y los demás, entre la gente de Lulusha se despertó el deseo de unirse a la armada revolucionaria. Así que muchas personas querían unirse a nuestra causa. Ellos son los que traje. Lulusha y Kamabaka están cerquita, por lo visto. No fui capaz de contactarlos por no conseguir un dente mushi de interferencia. Así que hizo una llamada de comunicación indirecta. A pesar de eso, el gobierno la interceptó y por eso pensaron que estaba en Lulusha. Sin embargo, ya estaba en el mar en ese momento. Mientras estabas en medio de esa llamada fue cuando ocurrió el incidente de la desaparición del reino de Lulusha. Así es. Todas las personas que estaban a bordo vieron con pánico cómo perdían sus familias y país. Es que qué locura eso, tío. Qué puta salvajada y qué locura. Contemplaron cómo desaparecía su hogar frente a ellos. Pobre gente. Con más razón van a ser revolucionarios al final. Eso que nos cuentas, ¿cómo diablos pudo suceder? Pues apareció una gran sombra que cubrió el cielo y después de eso, solo instantes después, todo desapareció. ¿Una gran sombra? Oye. ¿Dragon sabrá algo? Sospechará de que... Porque Dragon se lleva bastante bien con Vegapunk. Puede ser que Vegapunk le haya contado cositas, ¿no? Podría ser que tire por ahí. Igual sabe cosas, Dragon. Lo que sucedió no puede ser causado por algún fenómeno natural. Solo era una cosa oscura que volaba sobre las nubes. Sabo. ¿Eso fue por una orden del Imu del que nos contaste? Sí. Lo que voy a contarles no es algo que mucha gente sepa, pero... Entre los primeros 20 que crearon el mundo hace 800 años, había un rey llamado Imu Sei de la familia Nerona. Nerona. Mira esto. En este mundo existe la capacidad para que las personas se vuelvan eternas, pero... ¿Realmente es eso cierto? ¿Alguien lo ha demostrado? Pues sí. En el mundo existen personas que pueden vivir eternamente. Existen personas. Sea más de una persona. Y mira esto. Le está enseñando algo. Esto me gusta, ¿eh? Yo creo que puede ser el Gorosei. ¿No? El Gorosei posiblemente. Pero el Gorosei se supone que no sabe cosas de hace mucho tiempo. ¿Quieres decir que ese tipo que vi es uno de ellos? Quizás sea coincidencia que tengan el mismo nombre. Después de todo, los tenrubitos se consideran a ellos mismos como descendientes de Dios. ¿Quién más es capaz de humillar a la mayor autoridad? El Gorosei. Fue quien ordenó desaparecer todo. Eso que viste sobre las nubes y que destruyó un país seguramente era un arma utilizada por el gobierno. Solo Vegapunk sería capaz de crear tal cosa. Espera, iba. Vegapunk no es de los que fabrican armas mortales como esa. Igual te nos llevas una decepción, ¿eh? ¿Estás seguro? Igual te nos llevas una decepción, ¿eh? ¿Qué tal? Si es una de las armas ancestrales, Ims sería el vínculo. Siendo alguien que viene del pasado distante, ciertamente las armas ancestrales existen. Robin me lo dijo. Sin embargo, si tuviera un arma de esas, ¿por qué usarla hasta ahora? ¿Para qué hacerlo? ¿Acaso para probarla? ¿En el presente? ¿En la Tierra Santa de Mare y Joa? ¿Un tenrubito? ¿Un tenrubito fue? ¡No! No me jodas que se han cargado a... A Don Quixote Josgar, tío. Un tenrubito fue ejecutado hoy. No hay comida ni pan, solo pastel. Sin embargo, el mundo jamás se enterará de esto. Hostia, qué guapo este tenrubito, ¿no? Con espada y todo. Quien lo juzgó no es otro que el antiguo regente de la tierra de God Valley. Actualmente es el comandante supremo de los Camino Kissing... No, no... ¡Figarland! 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 ¡Garland! ¡Garland me la pela! ¡Figarland! ¡Figarland! ¡Figarland Nakamas! ¡Es donde viene Sanks! Este pavo es el padre de Sanks. De calle. De una. Y es el jefazo mega ultra super hiper supremo de los caballeros divinísimos de la vida y de la muerte. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Y encima tiene espada. Encima tiene espada. Y encima parece una luna, tío. Fijaos que parece una puta luna. ¡Ay, que hay más! ¡Que hay más texto! Yo creía que acababa ahí el capítulo. ¡Qué bien! Un poquito más de droga. El hombre que fue ejecutado no es otro que aquel que protegía a los Jojins. Don Quixote y Josgar. Aquellos que protegen a la basura son peor que la basura misma. Pues el papi de Sanks es un poco nazi, ¿eh? Pobreño Osgar, nuestro niño. Goda, mi niño. Muchísimas gracias por habernos traído este capítulo tan interesante. Espero que tu recuperación sea buenísima. Seguro que la aparición va a salir genial porque es muy sencilla. Tú eres Goda. No puede salir nada mal contigo. Muchísimas gracias por traernos este capitulazo. Y descanso usted durante todo este mes, caballero. Te quiero mucho, Goda. Todos queremos a Goda. Aunque acabe One Piece durante un mesecito, vamos a estar aquí. Vamos a disfrutar y vamos a hacer muchos directos y muchos vídeos juntos. Así que, a pesar de que no tengamos el capítulo de Juernes de One Piece, que sepáis que habrá Tito V, seguirá viendo vídeos, seguirá viendo directos y seguirá viendo de todo, ¿vale? Así que haremos la espera muchísimo más amena de lo que realmente pensamos que va a ser. Así que la gozaremos mucho, Nakamas. A disfrutar del fin de semana, Nakamas. Chao, chao. 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 Gracias.